Hoy es un día muy especial para mí, un día de noviembre donde me siento muy honrada de recibir por primera vez y única vez en mi vida, el récord Guinness por ser una actriz totalmente famosa. Son 50 años de haber empezado como la Chirindrina y gracias a mi Chirindrina tengo este reconocimiento tan maravilloso que me llena de alegría y de satisfacción. Gracias Dios mío por haberme permitido llegar a este momento.